Hola amigos, soy Sonia del Mundo Animal y hoy vamos en un vídeo que haremos de ahora en adelante semanalmente, todas las semanas o una vez cada 15 días, ya veremos, según venga la cosa que os enseñaré todo en general, cómo van los animales y cómo va todo pero antes vamos a la sección de los saludos y hoy toca saludar a ver quién se lo va a merecer hoy hoy se lo merece Luis Ángel Tabárez que siempre está comentando en mis vídeos, me dijo que se lo podía saludar que cuando quisiera, porque él me iba a ver todos mis vídeos así que un gran abrazo para ti y muchos saludos y sigue viendo nuestros vídeos, claro bueno, pues vamos a empezar por los lirones como veis, siempre están durmiendo, no los vemos nunca yo no sé ya si tengo animales o no lo sé porque muchas veces veo que se han comido la comida y que los esconden ahí en el platanito ese o los esconden dentro del coco, que beben agua y no están los dos uno está por ahí dando vueltas, no sé dónde sé que está por aquí porque muchas veces me veo cagaditas por allá arriba así que lo que yo creo, creo, que ya no lo podemos coger en la trampa porque entra y bebe agua de ahí y come comida de los cervos o sea que entra en la jaula así que bueno, pues ya aparecerá luego tenemos al hámster que está ahí, miradlo, ya ha salido en cuanto me ve no lo cojo porque me va a morder bueno, va, lo voy a coger me va a morder da igual, venga me vas a morder, Fenix ¿seguro? sí, sí, te doy un trocito de queso no me muerdas, no me muerdas parece que está bastante dócil hoy bueno, pues aquí tenéis a Fenix sí, está, es que estaba durmiendo ya va a morderme estaba durmiendo dentro del tubo ese que le encanta y lo he cogido medio durmiendo ala, venga ya, ya me ha mordido ala, va, vuelve suéltame suéltame no suéltame ah, qué daño, ¿no? no, no me está haciendo daño de momento ahora iris muy malo bueno, aquí tenemos espera que voy a para que los podáis ver aquí tenemos a a los ajolotes que como veis están ya están súper activos les encanta estos que como les pongo el hielo para que estén fresquitos pues la temperatura de fuera está caliente pues empaña el cristal ahí los tenéis aquí tenemos al andersoni, al andersoni, a balam, a goldi y chimuelo, no sé por dónde anda dónde está chimuelo mira, mira al andersoni que chulo está ahora que lo vas a pillar para que lo vean todos a chimuelo le encanta ponerse arriba del tronco a chimuelo no, a balam me confundo con los nombres a balam le encanta y chimuelo y chimuelo ah sí, está debajo del tronco sí, sí se empaña mucho sí, se empaña, claro pero bueno aquí tenemos el acuario de las tortuguitas que por aquí la tenemos que ya han comido porque a las de noche ya han comido pero me ven y mira y cuando me ven salen enseguida os la voy a sacar un poco para que la veáis bien es la camarera, ¿eh? esta es luna esta es luna la diferencia porque tiene el caparazón un poco más alargadito la suelto se va pero como ala, ala corriendo bueno, bueno vamos a dejarla purecita y sol pues no sé por dónde para ala, a nadar ahí tenemos los tres pececitos pues aquí no hay ninguna novedad salvo que les he puesto o aquello mirad, mirad los ancistrus qué grandes están ya no sé si lo podrás pillar bien está escondido debajo del tronco ahí se ve ese es el más clarito y allá está el otro más oscuro pero como es igual que el sustrato no se diferencia muy bien están muy bonitos se han hecho muy grandes ya por lo pequeñitos que eran bueno, pues eso para que veáis que está todo bien los parámetros super bien en este acuario le he hecho hoy cambio de agua simplemente he sifonado un poco el sustrato y un poquito de agua porque es que los parámetros están geniales bueno, pues vamos ahora a Manny que también se empaña el cristal lo tenemos aquí al señor Manny bueno, la señora la señorita Manny está ahí que aquí sí que hoy he hecho limpieza de filtro y como siempre se me para el filtro no hay manera de cuando limpio el filtro luego no hay manera de volverlo a poner en marcha hasta que él quiera o sea que igual mañana sí que va o no pero bueno ya tengo el otro filtro ahí preparado el que compramos para para los ajolotes que al final puse ese aquí el filtro lo tengo preparado ya por si este no quiere funcionar pues mañana se lo pondré una noche que paso sin filtro y no pasa nada así que si mañana no va pues le pondremos el otro y ya está el otro está ciclado también ¿te ha gustado? bueno, pues seguimos aquí tenemos este este es la novedad es que le he puesto las de Iniki que tenían el acuario del beta en el acuario de beta solo caracoles no hay nada algunos caracoles que puse de aquí entonces he trasplantado la Iniki y la he puesto ahí al medio para que destaque más a ver si crece y se pone bonita y estos ya han comido y míralos ahí están que quieren comer cuando me ven que no hay comida que ya habéis comido oh ya lo tenéis bien si ha tocado dormir aquí tenemos el acuario de las tortugas mira las tienes aquí si vienes aquí lo verás ¿las tres? sí no, están dos ¿no? ah no, sí, están las tres están las tres mira qué bien eso siempre esa es la más miedosa y aquí tenemos a los chupacámaras nos encanta a los escalares se han hecho enormes están muy bonitos están súper bonitos si alguien podría decirme si son macho y hembra porque no sé la verdad es que no se ha distinguido yo no sé diría que este es más aquel es mayor en edad pero este es más grande el negro es más grande el negro es más grande sin embargo es mayor en edad al otro que no sé yo no sé distinguirlos también dicen que es bastante difícil porque sin embargo aquel más pequeño tiene la la frente más abultada lo que quiere decir que los machos tienen la frente un poquito más abultada entonces podría ser aquel el macho no lo sé o podrían ser los dos machos ni idea no lo sé serán unos dos de inosexos porque no han guiado ¿no? hombre, no han guiado pero son jóvenes y también los escalares para que críen también tienen que tener unas condiciones no tienen que estar estresados ni nada a lo mejor aquí están las tortugas aquí no creo que vayan a criar estos no es muy fácil sería más fácil si tuvieran un acuario solo para escalares entonces sí que sería más fácil que criaran pero así no es muy difícil bueno he puesto el filtro grande como veis que no lo había puesto he quitado el pequeñito para ponerlo seguramente en el acuario de mani y la idea es que se quede solo el grande de momento tengo el grande y el grande que son 2.800 litros la hora lo he dicho bien 2.800 máximo lo he dicho bien que no quiere decir que vaya 2.800 siempre y ahí ya tenemos el otro que son 1.500 litros la hora la idea es que se quede solo el grande lo que pasa que como el grande ahora no lo tenía ciclado el que tengo ciclado es aquel pues los voy a dejar los dos un mesecito y dentro de un mes pues quitaré aquel y se quedará solo el grande ahí tenemos al pleco mira el no me acuerdo como se llama el la veo el la veo el la veo bicolor que va a costar también se ha hecho enorme si era pequeñísimo se ha hecho enorme míralo míralo aquí abajo el la veo dicen que es un tiburón en pequeñito por eso parece ¿no? sí parece un tiburón pero no lo es son muy bonitos el señor pleco sí el señor pleco ahí está el señor pleco que no quiere que nadie se arrime su tronco no, eso es Leo esa es Leo otro tú está aquí y Baby también están ahí y ahí tenemos a las botias payaso bueno, ahí hay una nosotros no sé por dónde paran pues aquí abajo con el pleco por aquí abajo en el pleco estaban ¿con el pleco? no quiere que estén ahí sí, no pues estaban ahí estaban por ahí abajo ¿no la ves? le ves la cola ya ves que es un enorme es que es la saque que grandes han hecho au para cuidado que no muerde enorme se ha hecho enorme pesa mucho y tiene una fuerza que para que encima hace ruiditos bueno, voy a dejarla ya, no la molesto más venga me sabe mal vale, venga se va a ir ala seguido escopetada aquí está era Leo he cogido Leo está el pleco también sí, pero yo creo que ya no va a crecer más bueno, aquí tenemos a las coballitas también ala como siempre haciendo todas las suyas aquí tenemos a Jackie ah, y os voy a decir el nombre que le he puesto a la pequeñita que no sé por dónde para ahí está ahí abajo está la madre el hijo ahí está la nuca y a la hijita le he puesto Misha como el osito Misha sí así que ya sabéis ya le he puesto un nombre se llama Misha y bueno pues aquí tenemos al conejito que es un trasto es un trasto porque el otro día le puse el parque aquí y claro el parque viene por aquí arriba y la puerta le viene para subirse aquí arriba entonces se subió me lo dejé aquí me fui a sacar a los perros y no me di cuenta de que se podía salir o no me acordaba mejor dicho y me fui y cuando vine que no me acordaba que estaba ahí tampoco me subí arriba y empezamos todos no hay internet qué raro no hay internet qué pasa aquí que no hay internet no podemos subir vídeo y bueno cuando bajé me di cuenta que se había comido no pero mordido el cable de internet así que nos dejamos en internet y no podemos subir vídeo el culpable ahí lo tenéis y menos mal que no mordió ningún cable de la luz porque si no pobrecito madre mía menudo desastre por tu culpa internet sí por tu culpa los suscriptores no tuvieron vídeo bueno pues aquí tenemos los gerbos para que veáis que están bien aquí tenemos a Jerry comiendo están todos bien siguen viendo sus heridas y los otros parece que están durmiendo así que tenemos a uno comiendo y a los demás durmiendo no sé por dónde porque nos hacen varias camas tienen una por ahí detrás que parece que no están están ahí abajo se han enterrado toda la casa se han enterrado así que ya no los veo pero tienen que estar ahí ahí debajo durmiendo los tubos también se los han enterrado lo enterran todo y este tan tranquilo comiendo dice voy a aprovechar ahora que hay nadie no me molesta nadie bueno pues ya está todo porque los perros a Tórico ahí lo tenéis durmiendo como siempre de lo más a gusto la tortuga de tierra tenemos arriba sigue igual todo y no sé ya está la tortuga de tierra sigue igual y late night late night brutus están arriba ya durmiendo porque es de noche así que bueno yo creo que ya tenemos bastante vídeo para hoy pues nos vemos en otro vídeo ya sabéis dadle like suscribiros y dejad los comentarios que sabéis que siempre os contesto chao amigos un beso a todos y y y Gracias por ver el video.